Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal. Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana. Comenta, comparte y dale me gusta a los videos. Comenzamos. Para ti signo de Aries en esta semana te dice el tarot que vienen grandes noticias a tu vida. Prepárate para recibir las buenas noticias de esta maravillosa semana. Te van a traer un mensaje, una noticia que tanto habías estado esperando o esta semana va a ser de sí rotundos en cada uno de los ámbitos de tu vida. Así que vive, disfruta el aquí y el ahora. Recibe estas buenas noticias de aquí en adelante vas a partir para tomar buenas decisiones porque dependiendo de estas noticias que van a llegar son cosas que tú estás esperando a que te den un sí. Todo va a ser un sí. Es una muy buena semana para que tú puedas solicitar algún préstamo, algún cambio de trabajo, algo que puedas solicitar y que se te dé un sí rotundo. Para que te prepares para que esta semana sea las puertas estén abiertas a todo lo que tú solicites. Te voy a recomendar que compres agua de coco lo más natural posible. Vas a hacerte un baño, terminas de tu baño normal del diario y el agua de coco la vas a poner en un atomizador y te la vas a rociar esa agua al final del baño. La vas a tomar entre tus manos, la vas a consagrar y vas a decir yo nombre y apellido te pido a ti querido universo de la suerte que me permita recibir y que se abran las puertas a todo lo que yo solicite. Permíteme recibir las buenas nuevas que el universo está por ponerme en mi camino y te rocías de esa agua y vas a ver cómo esta semana todas las puertas que tú toques serán abiertas. Vas a recibir noticias inesperadas que te van a cambiar la vida para bien. En la prosperidad te dice el tarot que esta semana te vas a mostrar más maduro, madura en tu trabajo. Vas a tomar decisiones importantes, decisiones desde la madurez, ya no desde un acto visceral o de dejarte llevar por alguna emoción. Ahora las decisiones que tú vas a estar tomando en tu negocio y en tu trabajo son de una forma madura. Viene aquí un ascenso a lo largo de esta semana, estas decisiones que vas a estar tomando, la gente de arriba te va a estar observando y te van a dar ese ascenso que habías estado esperando porque has mostrado una madurez, has mostrado un crecimiento laboral y entonces esto te ayuda a que lleguen los ascensos a tu vida para esta semana. signo de Aries. En el amor te dice el tarot que estás viviendo por un proceso en esta nueva relación en donde estás experimentando emociones totalmente diferentes a las que tú estabas acostumbrado a vivir en relaciones pasadas. Estás pasando por un periodo en el cual te da miedo decir ya no quiero continuar, te da miedo pensar que pueda ser una relación duradera y entonces estás actuando desde la conmiseración hacia la persona con la que tú estás relacionándote en poco tiempo. No le tengas lástima a las personas, no seas conmiserado con las personas. Si es una relación o es una persona que te da satisfacciones y que tú crees que pueda ser una relación que te lleve a grandes vivencias y que se formalice, continúa la relación. Si tú crees que nada más estás porque te da pena decirle ya no quiero, no me gusta, no necesito, entonces debes de tomar una buena decisión para no lastimar con las emociones de los demás ni con tus emociones. Si te encuentras en un periodo de matrimonio compartiendo tu vida con alguien, aquí te dice el universo que no seas conmiserado con tu pareja, no seas conmiserado en tu relación con tus hijos, con tu hogar. No los mires por debajo de ti. Posiblemente estás cansado, estás cansada de muchas situaciones en el hogar, estás cansado de muchas situaciones de convivencia diaria. Ha llegado el momento de hablar, de dejar salir esas emociones y da lo que realmente tu corazón te dicte. No des migajas. Todo lo que tú des en tu hogar, dalo de corazón y con la bendición de Dios verás que todo será multiplicado de gran manera. Si tus hijos te piden algo y si lo puedes, dáselos. Si lo puedes hacer, dalo, pero que no te duela, que no te cause, híjole, ya me pidieron para esto, ya tengo que dar para el otro. No, dalo de corazón y vas a ver que de esa manera es como va a regresar a tu hogar pues toda esa energía positiva de la cual te estoy hablando en este momento. También si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo por medio del tarot que no te con mis seres, no te sientas mal, que no te avergüences porque el día de hoy no tengas una relación, porque todos tus amigos, tu círculo social ya lo tienen o ya la tienen esa relación. Tú no te sientas mal, has quedado dañado o dañada de relaciones pasadas, estás en un periodo de aprendizaje, valórate como ser humano, valórate como hombre, valórate como mujer que eres, date esa importancia que nadie te había dado. Hoy este tiempo tómalo para ti, para restaurar tus emociones, para restaurar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Así que es muy importante que te dejes llevar por todas estas emociones. Recuerda que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece al inicio del video o bien en mis redes sociales para ampliar un poco más esta consulta. En tu suerte te dice el tarot que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes, tu número de la suerte es el 6 y el color que te va a dar esa energía de buenas noticias, el que te va a abrir las puertas, es el amarillo y el rojo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.